Siempre he estado acompañado, ha sido cabrón Pero es más chilling en mi cuarto con el micrófono Cuántas putas me han hablado de su admiración Para tirarme a pala mía sin tener razón Ya no confío en nadie, mucho menos en love Y los que me critican dale mucha bendición Un brindy con bucana por la girl de ahora Sabe que no la amo pero ella me adora Tú sabes que yo siempre voy a querer Tenerte encima mío bailando Vamos más despacio que cuando yo te veo Te estás enamorando Tú sabes que yo siempre voy a querer Tenerte encima mío bailando Vamos más despacio que cuando yo te veo Te estás enamorando Mami dime que tú quieres cuando estás conmigo a solas Yeah, 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 yeah Quieres que te coma como nadie porque él no te valora Yeah, 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 yeah Tú sabes que yo siempre voy a querer Tenerte encima mío bailando Vamos más despacio que cuando yo te veo Te estás enamorando Tú sabes que yo siempre voy a querer Tenerte encima mío bailando Vamos más despacio que cuando yo te veo Te estás enamorando Abro la disco rompiendo todo el reggaetón Apuntando a la barra como lo hacía Lebrón Sabes que cuando tiro toda esta mierda se prendió Espérame Miami baby dime qué pasó Ay dime qué pasó Solo somos tú y yo Solo somos tú y yo Yeah, 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 yeah Dale rompe como los tiempos de antes pegado Haciendo el amor suavecito de medio lado Dale rompe como los tiempos de antes pegado Haciendo el amor suavecito de medio lado Sen, 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 sí Y yo te quiero mami solo para mí Mami solo para mí, sen, sí Dímelo Sánchez Dian Music Arroyo sen, sí Arroyo sen, sí, sen, sí Mami solo para mí, men, sí Sánchez Mami solo para mí, men, sí ¡Gracias!